La revista Cocina Rica, todos los días en tu mesa y productos Ochi, para todos los momentos, presentan a Luana Bombeí. Con la participación especial de Cody, Parry, Morocha Morocha, Betsy y Lolo Pocho en Cocineritos. Con el auspicio de Coop, el sabor de la familia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos listos para empezar con otro programa de Cocineritos. Hola, Parry. Te extrañé. Va, hecha par. Y por ahí. Bueno, empezamos a cocinar entonces. O sea, el programa. Eso me parece mejor. ¿No le parece mejor que empecemos por saludar primero que nada a Coticín, que no lo hemos saludado? Hola, Coticín, ¿cómo estás? Qué linda. A vos también te extrañé. ¿Te bañaste hoy? No pregunto, por si acaso. Bueno, yo le doy la bienvenida, ¿sí? Hay como un edor, ¿viste? Hay como el olor a no baño. ¡Ya! ¡Saludemos! ¡Saludemos! Bueno, bienvenida a Cocineritos. Vamos a pasar una tarde súper divertida cocinando y aprendiendo palabras, que siempre con nuestro querido amigo, Parrycito. Gracias. Bueno, hoy vamos a cocinar una empanada de choclo y zanahoria. Bueno, hoy vamos a cocinar. Es una receta fácil y muy rica. Empanada, ¿cómo dijo? Empanada de choclo y zanahoria. ¡Ah! ¿Con queso? Sí, queso. ¡Ah! Me lo imaginé. También tiene salsa blanca, también te he enseñado a hacer eso. ¡Ah! O sea, bastante chulina. ¡Che, qué bueno! Exacto. Y yo qué... ¡Cállate la boca, che! ¡Que me interrumpes! No, conmigo no, conmigo no, conmigo no, que yo sé karate. Bueno, tengo un chiste. Muy bien, dale, contá nomás. Entra una señora al consultorio y dice, está el doctor y la que atiende le dice, el doctor no está, atiende de 3 a 5 y la señora le dice, ah, bueno, entonces voy a buscar 4 más y vuelvo. Bueno, una palabra mejor, porque son los chistes, estamos... Bueno, chiste, palabra. Palabra, la palabra de hoy es... Palabra. ...abarajar. Aparájamela, abarájamela, abarájamela. ¿Qué es aparajar? Yo conozco esa palabra, yo la utilizo mucho. Bueno, ¿qué es aparajar? Mezclar las cartas de una baraja. ¿Vio? Sí. Dos. Recibir en el aire una cosa, parar en el aire un golpe. Tres. Sí. Exactamente, así mismo. Ver muchas opciones para una acción. ¿Cuál de las tres le parece que es la correcta? Yo puedo decir cuál me parece. ¿Cuál? La uno. La uno. A mezclar. ¡Che Mercedes! Yo utilizo ese término cuando juego las cartas. ¿Te pusiste el antirrobo? Bueno. Ah, no, ahí no, animal. En la pata trasera. Ya. ¿Qué cosa, Che? Bueno, vamos a un corte. ¿A dónde? A un corte. Ah, bueno, vamos. Vamos a un corte. Dios nuevo. Bueno, vamos a hacer el relleno de la empanada, Parry. ¿Está bien? ¿Esto qué es? Choclo. Choclo. Choclo, ese choclo llega a lo herido. En portugués también llamado milio. ¿En serio? ¿Vos te gustó tu milio? ¿En serio? Digamos así. Espera. Estuve hablando mucho en portugués estos últimos días yo. Yo no lo sabía. Yo hablé mucho porque anduve por la frontera con Brasil. Bueno, choclo. Y estuve dándole al portugués. Nadie entendió nada. No, pero no. Zanahoria también. ¡Qué simpático que estás, Coti! Vení a acabar dejando un abrazo. ¿Qué puse recién, Parry? ¿Qué cosa? ¿Qué puse? No tengo idea. ¿Qué estoy enterando? Presta atención cuando cocino. No me interrumpa. Bueno. Por favor. Bueno, tengo el choclo, tengo el huevo crudo. Está alzando esta enana, ¿eh? Está alzada la enana. Tengo la zanahoria. Y le voy a poner el quesito. ¿Qué tanto te gusta? Ahí estamos de acuerdo. Cobo, ¿verdad? Cobo, por supuesto. ¿Qué pregunta, Parry? Me pone otra cosa que no sea Cobo. Mire, yo la cacheteo. Bueno, mezclamos. Integramos bien esto. Ahí. Ya tenemos ya la primera parte del relleno. Entonces, esto vamos a correr hacia acá. Ahí. Y voy a hacer la salsa blanca. Ah. Cobo, ¿sí? La salsa blanca lleva manteca, lleva leche y lleva harina también. ¿Mantequilla? Sí, mantequilla, manteca. Ay, Chachi, qué suerte que has venido. Cuánto comes mal, muy mal que sentirás, la comida sana, la divertida. Muchas gracias. Cuánto comes mal, muy mal que sentirás, los productos son sin que te hayan. Ahí va. ¡Uh! 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 ¿Cómo estás? ¿Cómo les va, mis amigos queridos? Aquí estoy de nuevo, aquí estoy de nuevo, como todos los días, vengo a traerles la alegría de ocho a todo el mundo, los más ricos productos que cocinamos hoy. Hoy cocinamos empanadas de choclo y zanahorica. ¿Algún producto, Ochi? No, pero podemos hacer una picadita, algo así, nunca viene mal. Pero también le podemos dar la opción a nuestros amigos que le pongan un pedacito chiquitito de panceta. Puede ser, sí. Para darle un toquecito, pero pequeño, suave. Sí. Así como un pequeño, como una brisa. Ya. ¿Te parece bien? Me parece perfecto. Bueno. Consiguita trajiste, ¿verdad? Sí, por supuesto que sí. He estado viajando mucho por el país últimamente, fíjese, y estoy viendo las rutas, por ejemplo. Yo no sé, permítanme que haga una crítica a nuestra querida policía. En vez de estar en las esquinas pidiéndole si la gente lleva triángulo reflectante en los autos, ¿por qué no están en las rutas viendo cómo la gente produce, hace cosas espantosas que pueden provocar accidentes gravísimos con cantidades de muertos? Eso sí que es grave. Por ejemplo, gente que en plena ruta importante, como es por ejemplo la ruta 1 o la 2, hace giros en U, en plena carretera, viene y hace una U. Eso está estrictamente prohibido. No porque se nos ocurra que esté prohibido, porque eso es sumamente peligroso, eso es llamar la muerte. Che, pero pongamos un poco de atención. Y ustedes, policía, en vez de estar pidiendo triángulos reflectantes en las rutas de acá de la ciudad, vayan a la ruta grande a ver cómo la gente hace barbaridades. Entonces, ¿entendieron? Me enojé también, ya. Bueno, vamos a empezar entonces con la salsa, ¿sí? Lleva manteca. A ver, una cucharita en esto, ¿párense? Acá, acá. ¿Se dice manteca vegetal, manteca de vaca o se dice mantequilla y manteca? ¿Cómo se dice? No sé, como quieras le puedo decir, ¿verdad? Porque yo conocía eso como mantequilla. Sí, le puedo decir a la mantequilla. ¿Qué tal si me dan junto a Academia, así? Mientras que yo derrito la manteca acá. Bueno. ¡La Academia! Le apunto la leche también, ¿eh? ¡Shanchi! Dance and break around the world. Don't worry, be happy. Atención, invitamos a todos los chicos y chicas, invitamos a todos los nenes y nenas a pararse frente al televisor. Porque llegó la hora de bailar. ¡Vamos! Preparados, miden dos, sigan dos. Esta es la opción de hoy. ¡Arriba la música! ¿Cómo es? Yo les digo, ¿eh? ¿Cómo es? La carne con frijoles. ¿Qué es esta música, Chachi? La carne con frijoles. Guacamole. ¿Qué cosa espantosa fue eso del guacamole, chico? ¿De dónde sacó esa música, eh? La de guacamole. ¿Eh? Espera un poco. Hola. Hola, tía. ¿Cómo estás? Bien, nadie. Yo vine al programa y nadie me da esférica. Estoy aquí solito. Es que no te vi, estaba muy concentrada en lo que estaba haciendo. ¿Qué estás haciendo? Estoy haciendo una empanada de chocolate y zanahoria. Y ahora estoy haciendo la parte de la salsa blanca. Yo puse acá, me paso ya a contar lo que hice, ¿verdad? Puse leche y manteca. Una vez que la manteca se derritió, lo saqué del fuego y le estoy agregando harina, que la estoy tamizando de paso, de a poco, para que no se me formen grumos, ¿sí? Fuera del fuego. ¿Se me gusta que yo voy integrando de a poco la harina? Ustedes hablen, cuéntenme algo. ¿Sabía, pequeño, que a la salsa blanca también se le llama comúnmente salsa bechamel? ¿Ustedes sabían? ¿Yo? ¿Que se le llamaba salsa bechamel? No, ahora me entero. A la salsa blanca se le llama también salsa bechamel. Claro, porque eso fue para personas distinguidas y delicadas y alcurnia. Uno no va a comer salsa blanca, va a comer salsa bechamel, que suena más chuchi, vio. Bueno, entonces le voy a poner salsa becha, ¿cómo? Bechamel. Bechamel. Y mientras que yo preparo la salsa... ¿Salsa? Bechamel. ¿Eso? Voy a comentarte qué es Coop. No puede faltar en tu mesa todos los mejores productos, como la leche, el yogur, los quesos, es una calidad asegurada. De la línea Coop, vida no puede faltar. Coop es ahora de la familia. Los lobos quieren leche Coop, que están aullando ahí afuera. ¿Quieren leche Coop? Trae 10.000. Bueno. Voy a ir agregando más harina. Ahí. Yo bailé el zambito. Pues mientras decime algo, parry, ver si algo. No tengo nada que decir, hoy no quiero decir nada porque estoy como caigüe. ¿Por qué caigüe? No sé, debe ser porque hoy día amanecí como caigüe. Y principalmente también amanecí de sohue. Pero eso no creo que haya amanecido nomás así. Eso me pone caigüe. Bueno, mientras que yo voy integrando esto, mirá cómo así ya está tomando la consistencia que queremos. La consistencia que tiene que tener la salsa blanca. Ay, este tiene que estar siempre fuera del fuego. Una vez que integramos toda la harina recién, volvemos al fuego para calentar, terminar de cocinar todo. ¿Verdad? Bueno, voy a darle la última tanda. Ahí. Tamizamos la harina para que no... Ahí. Y mientras voy a leerte la receta para que puedas hacer... Ya, ya, ya. Hace toda la receta porque yo voy a anotar todo. ¿Por qué voy a hacer cuando viene a mi casa? Bueno, ustedes también en sus casas pueden anotar. Busquen papel, lápiz, algo. Y anoten la receta. Ingredientes. Dos latas de choclo. Una zanahoria mediana. 150 gramos de queso cuartigurolo co-op. No puede ser otra marca. Dos huevos. Sal y pimienta, cantidad necesaria. Una taza de leche co-op. Agua, cantidad necesaria. Harina, cantidad necesaria. 50 gramos de manteca co-op. Y dos etapas para empanada. ¿Ok? Perfecto. Estos son todos los ingredientes. Nada. Nada más. Llevamos con la cosa tan rica, ¿eh? Exacto. Pero cuidado con cambiarme el queso por otro porque mire que lo que le da el sabor a todo esto es el queso co-op, ¿eh? Exacto. Bueno, vamos entonces a poner la salsa blanca en nuestro preparado que hicimos anteriormente. Ahí. Mezclamos esto bien, integramos bien. Ahí. Y este sería todo nuestro relleno. Ahora, ¿qué queda? ¿Armar? ¿Armar la empanada? Armar la empanada. ¿Y los discos los tiene? Sí, acá los tengo. ¿Esto va a ir al horno o frito? Pueden hacerlo frito, pero más saludables al horno y me gusta más inclusive. La masa es común o es hojaldre. La que quieran puede usar. Porque en hojaldre deben quedar de rechupete, ¿eh? La que quieran pueden usar, la que tengan en tu casa. A mí me gusta mucho el hojaldre. Así también. Y no se usa mucho en la comida acá. Bueno. Si te aparece un pelo, si te aparece un pelo en la empanada ya sabes de dónde viene. A mí me va a aparecer una trenza dentro, porque mira. Bueno, acá tengo agua. Voy a mojar los bordes. ¿Qué fue ese? Me pegaron. ¿Quién te pegó? ¡El sonidista! ¿Cachastealo? Juan. Juan. No, estoy. Juan, acachará. Ahí. Y ahí, doblamos. Y voy a hacer unas mini empanaditas. Ahí. Cerramos, que no se nos escape el relleno. Y el repulgue, ¿vos sabés hacer, Parry? Sí, me encanta. ¿Quién es su risa? Es que me parece tan simpática la palabra del repulgue. Bueno, vamos a hacer. Me suena compañía de buses. Es una compañía que se llama repulgue de Argentina. ¿En serio? Sí. El pulch. El pulchi. Pero, ¿cómo no la ponía ese nombre? No acompaña ese truco. Pero esto es repulgue, Parry. Pero tan feo, pues. ¿No le gusta la palabra? No me gusta. Bueno, esto lo ponemos en una placa. Igual que ese barrio y da pindolo. El mantecae en harinada hasta que se doblan nada más. ¿Por qué vivís en pindolo? Vamos a un cuarto y ya regresamos. No pienso vivir en pindolo. Aunque me regalen el terreno, me voy a ir a pindolo. Bien, estamos de vuelta. Y vamos a la palabra. Bueno. La palabra de hoy es... Espera, 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 espera. ¿Qué? ¿Hay algún premio de por medio o algo? ¡Ay! Un premio muy importante. No me digas que el saber porque... No, 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 no. Pero esto es un misterio que se revelará al final del programa. ¿Confía en mí? No. Está bien. No. La palabra de hoy es abarajar. Abarajame la ballena, nena. Abarajame la ballena, nena. Mezclar las cartas de una baraja. Dos. Recibir en el aire una cosa, parar en el aire un golpe. Y tres. Ver muchas opciones para una acción. ¿Cuál de las tres es la correcta? Uno, dos o tres. La... ¿Eh? La dos. La uno y la dos. ¿Usted? La uno. La uno. Perfecto, perdió. Porque mezclar las cartas de la baraja es barajar. No, abarajame la ballena. Abarajar es recibir en el aire una cosa, parar en el aire un golpe. ¿Entendés, pa? ¿Sí? Yo pensé que iba a ser tal. No, que la... Igual, una A nomás. Perdieron, perdieron, perdieron el premio de hoy. Lo dijiste dos, no cuenta. Qué lástima. Han perdido el premio de hoy. Lo siento mucho, Lola. ¿Qué era el premio de hoy? ¿Cuándo perdimos nada? No había premio. Me iba a regalar un paseo en Mercedes. Mercedes. No vas a pasear. Bueno. Mirá el plato terminado. Esto ya lo hice antes, lo hice al horno. Pueden hacerlo frito. ¿Sí? ¿Qué te parece la receta de hoy? Pueden comérselo crudo. Bueno, pues. Eh, bueno. Si te gusta la masa cruda, pues ya dependemos. Bueno, nos despedimos entonces. ¿Nos vamos? Sí, nos vamos. No se olviden de mandar los chistecitos a Facebook, por favor. Cocineritos en Facebook. Estamos todos ahí fotografiando. Ah, ¿sabes qué también? ¿Eh? Pueden vernos a través de internet también. ¿Ah, sí? La página de la Cocina Rica. Ah, excelente. En la página de Edward Arnie, ¿verdad? ¡Chao, chao! ¡Nos vemos! ¡Yuuh! La revista Cocina Rica, todos los días en tu mesa. Y productos Ochi para todos los momentos presentaron Cocineritos. Con los auspicios de Coop, el sabor de la familia. Fue una revisación de Alicante.